El año pasado, ¿no? 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 ¡Vamos! 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 Venga, vámonos para abajo. Venga, más para abajo. Venga, más para abajo. Venga, vamos de frente, cuida poco. Más abajo. Más abajo. Venga, bueno, ahí está, ahí está. Venga, venga. Vámonos para arriba ya. Eso es, ahí. Lanzaron una corona de espina. Se la pusieron en la cabeza y lo vistieron con un manto color púrpura. Se acercaban a él y le decían, viva el rey de los judíos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea ti, hombre. Venga, venga nosotros tu reino. Ahora se desvanecerá de la tierra con el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea ti, hombre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea ti, hombre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea ti, hombre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea ti, hombre. Dios te salve María, llena eres de gracia, mi Señor es contigo, bendita tu herencia y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, bendito. Dios te salve María, llena eres de gracia, mi Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, mi Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Buena tu principio, ahora siempre, por los hijos de los siglos XX. Ave María purísima. Señor, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. El rosario era la oración favorita de San Pablo II y cada vez la Virgen María nos invita a rezar el rosario. Y bueno, contemplando el tercer misterio, hemos pedido a la Virgen del Rosario por vosotros, por todos vosotros, también por las personas, por todos que cuidan de vosotros. Nosotros hemos pedido para vosotros, digamos, la fuerza, la bendición, así que pensamos en vosotros, no estáis solos, no estáis abandonados, estáis en nuestras oraciones, por eso nos hemos acercado a vosotros. Con vosotros no podéis salir, digamos, nos hemos acercado con la Virgen del Rosario a vosotros. Así que, bueno, rezar el rosario, siempre pensamos en vosotros y pedimos por vosotros. Gracias. Cuarto misterio, Jesús con la cruz acuesta. Jesús quedó en manos de los judíos y cargando con una cruz salió hacia el lugar llamado La Calavera, en hebreo, Bólgota, donde lo crucificaron. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Questa mutua' muerte. Amén. Questa mutua' muerte. Amén. Este año está por fauna. Buenas martes. Adiós. 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 Gracias. 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 Gracias.